Hola colegas seguidores de mi canal En un video que subí ayer Mostraba cuando ya quito el PWM de este bore Que por cierto no había mencionado el numero de partes EBR74282036 Como les decía es de una lavadora de esas que miden 29 pulgadas de ancho Y la capacidad si mal no recuerdo es algo así como 5.5 pies cúbicos En realidad no lo sé en kilos Cuanto lo catalogan, cuanto está medido en kilos No lo sé verdad, pero así se miden en pies cúbicos Aquí en Estados Unidos Pues bueno lo que les había mostrado verdad Era de que el IPM estaba en corto Pues ya vieron, ya lo saqué completamente Esta es aquí afuera Y este Pues ya revisamos las resistencias que van de la comunicación Al MECOM Y eso está bien Ahora lo que les quiero mostrar Primero pues analizando esto Me di cuenta que no era el típico El TAP243Y Sino que este trae otro Este Otro Conmutador Pero estos tienen otro nombre diferente Estos no los nombran PWM Estos verdad Su nombre es PW Offline Switching Regulator Verdad Integrado Verdad Regulador El switchador en línea Offline Verdad Fuera de línea Sí pues Yo rápido Verdad Me está Mire la La topografía por debajo De este Y pues me di cuenta que Que no era 7 pins Dije ok Este no es un TAP Un TAP243 Y Lo que estaba mirando pues De que De que la continuidad Verdad Que Que muestra entre ciertos pines Déjenos lo muestro por debajo Verdad Si se fijan O sea Normalmente Un Una Un integrado de estos Si no ve uno Ves conexiones O no ves Que las resistencias Lo unen Dos pines No tendría Por qué estar Verdad En continuidad Muy pequeña O sea Digamos Si se fijan O sea Entre este Y este Tenemos casi Un megaohm Verdad Y vemos aquí Estos dos pines Están unidos Este y este Pero este Si esta parte Verdad Entonces Vemos que dado Casi un megaohm Pero al pegarle Una resistencia Que quité aquí Verdad Que por cierto Es de un valor Muy Muy pequeño Parece que es como De Como de un De un ohm Algo así Ahorita la vamos a ver Pero Entonces a veces Verdad Antes de ponerlo Para atrás Miro alguna conexión Así dudosa Y Pues hay que revisarlo Verdad Antes de Echarlo para atrás Porque al Conectarlo Pues esto Indicaría como Que están en corto Estos dos pines Verdad Entonces pues Ya me quito De esa duda Y Y va para atrás Verdad Porque esa resistencia Los Los une Pero si Antes de De esto Pues hay que Hay que revisar Los diodos Verdad Que están aquí En la Tanto en el primario Como en el secundario Verdad Para evitar que Que esto se caliente Otra vez Y se vuelva a quemar Vemos estos diodos Que están aquí Verdad Y pues hay que Hay que checarlos De voladita Vemos que ese está bien Ese también Y ese también Verdad Eso Y si hay por allí Pues una manera Verdad También Rápido Es Checar en los En los capacitores Si alguno Marca corto Pues es bien probable Que por su Diodo Estén corto Verdad El diodo Que rectifica Ahí Vemos este otro De aquí También marca bien Por aquí Mire otro Y ese también Verdad Entonces Todos esos Están indicando Un Un valor Que no es en corto Y Pues de aquí Ya nada más Queda Este Vamos a checar Estas resistencias Porque también Ahí Recuerden que había Verdad Ahí se veía Recalentado Entonces nada más Para ver que no Se haya volado Alguna Vemos que Cada una mide 110 Verdad Entonces El grupo Debería de medir Cada grupo Debería medir Eso 330 mil Verdad Si cada una Es de 110 mil 330 330 Y 330 Verdad Entonces Las tres Las tres Grupos Están Están Bien Y este Pues solo fue una Recalentadita Por el Por el Corto Que Que recibió Verdad No se las alcanzó A llevar Es muy raro Que se vuelen Verdad Porque Pues esas van Es lo que le manda El sensing A la Al Mikon Y ya de ahí Este Los Los diodos Verdad Y Aquí revisamos Y también podemos Revisar los capacitores Pero pues Obviamente Para esto Hay que revisarlos Nos podemos Revisar los dos En conjunto Si estamos bien Ahí Y pues ya Nomás aquí Revisamos Verdad Ya en uns Cuando ya Media vez Que Vimos Que no tienen Ya carga Vemos Que no tienen Corto Y pues De este Puente Rectificador Ahí si le Regresamos A A A la Función De De prueba De diodos Y pues La manera Verdad Fácil Es de Probar Aquí Vemos Como ese Que Ahí Verdad El de arriba Con uno De los De en medio Pitó Debería pitar Con ese También Verdad Con este No Vemos que es una Lectura más grande Verdad Es algo que tienen Ahí en común Pero no No tiene la misma Verdad Ese Punto 53 Entonces De ahí Aquí Debería De pitar Y de ahí Aquí También Verdad Entonces Prácticamente Ese puente Está bien Y Ya Habiendo Revisado Eso Verdad Es Como les Digo Estos pines Verdad Es bueno Revisarlos Aquí Y ver Que ninguno Tenga así Pues corto Más que los Que ya Tienen Unión Verdad Vemos que ninguno Debe de indicar Así totalmente En corto Verdad Ese ahorita Que ponga Que le ponga El pin Para atrás Van a ver Que ya marca En corto Miren Media vez Que ya está La resistencia Allí Verdad En su lugar A la hora De que probamos Verdad Estos Estos pines Van a dar Verdad Van a indicar Continuidad Entonces para eso La levanté Yo para ver Que no Fuera un corto Interno En el PWM Verdad Que se hubiera Dañado Ahora que Que fue el corto Allí en el En el IPM Verdad Pero vemos Que no Entonces yo ya Ponte aquí Con un alambrito Esto Esto nomás Es temporada Obviamente Verdad Nunca de los Nuncas Se debe De dejar Algo así Pero este Alambrito Delgadito Es nada más Para hacer pruebas Verdad Y estando conectado Al circuito En serie Verdad No le No le va a pasar Nada Verdad Esto lo Lo protege Bastante En caso de que Hubiera Algún corto En algún Diodo O algo Que se me haya Pasado Verdad En el Puente rectificador O en algún Capacitor De la etapa Primaria O la etapa Caliente Verdad Del área Caliente Verdad El área Caliente Es todo Esto Esto de aquí Ahora Estos Esto 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 Entonces ahorita Lo que hice fue Pentear este fusible Que era Que se había Abierto Verdad Vamos a conectarlo Como les digo Ya Verdad Esta previamente Puesto Acá En el En el En mis Lámparas Verdad Que en inglés Le llaman Dimble Dimbol Tester Y de aquí A uno de estos Debería de dar A ver Vamos a ver Este Vamos a calarle En ese A este Y ahí Está Verdad Ahí prendió La fuente Prende bajito Y se va Se va Yendo Y esto es normal Verdad Eso que se Es normal Porque pues no tiene Conectados Sensores Ni nada Verdad Pero De entrada Vemos que la fuente Si está trabajando Déjenme apagar mi cautín Vemos que la fuente Ya está trabajando Y pues Lo que se puede hacer Verdad Es checarle El voltaje Que alimenta El PWM Que son 15 voltios Verdad Ver que esté bien Y todo Y que los Verdad Los voltajes De aquí Lo más probable Es que estén bien Verdad Pero se pueden revisar Verdad Los capacitores Que tengan voltaje Y eso es todo Verdad Eso es todo Lo que se necesita Para ya ponerle El PWM Verdad Ya revisamos esto Ya revisamos Que las resistencias No le vayan A Que no estén Que no estén Abiertas Verdad Que sea Causa De que De que De que el Mico Me esté Dañado Entonces Pues todo Todo se ve normal Verdad Ya de aquí Nada más voy a esperar Que llegue el PWM Se lo ponemos Verdad Nuevo Y este Pues Va para adentro A su lavadora Verdad Es todo Nada más esto Les quería mostrar Verdad Para que Miren Verdad Los Los pasos previos Antes de De echar para adentro Verdad El El integrado Nuevo Que Dios los bendiga Muchachos Nos vemos Si no se han suscrito Suscríbanse Y si tienen alguna pregunta Me la dejan En la cajita De comentarios Verdad Allá abajo Nos vemos Voy a revisar La otra board Verdad Y en la otra Va a ser otro Otro video Para que miren Verdad Que se le encuentra A esa otra Bye